...espectáculo de equiparte de bola, también ganar títulos. ¿Puedes plantear títulos, también espectáculo, o qué nos puedes decir al respecto? El objetivo es este. El tema del principio de juego, hacer, procurar hacer muy mejor, para ayudar a los compañeros, hacer lo que yo quiera esto, y me voy a dedicar a esto, a dar muy mejor, para ayudar a elevar el nombre del club, para la barra de...